¿Qué pasó con los nazis tras la Segunda Guerra Mundial? El ocaso nazi marcó un final épico y dramático tras la Segunda Guerra Mundial, evidenciando el desmoronamiento de un régimen que sembró el terror. La caída de este poder totalitario no solo significó el fin de una era de opresión, sino también el inicio de un periodo de reconstrucción y reflexión global sobre los horrores de la guerra. La rendición incondicional de Alemania despertó al mundo de una pesadilla, dejando a su paso un paisaje de ruinas y desolación. Este momento histórico, aunque esperado, planteó el desafío de reconstruir no solo ciudades, sino también vidas y la moral de una sociedad devastada por el conflicto. La captura de Berlín simbolizó el último aliento de un régimen en desesperación. La ciudad, otro símbolo del poder nazi, se convirtió en escenario de su derrota final. Este episodio cerró un capítulo oscuro, pero abrió interrogantes sobre el futuro de Alemania y Europa. Los juicios de Nuremberg representaron un momento crucial en la búsqueda de justicia frente a la barbarie nazi. A través de estos procesos, el mundo buscó sentar un precedente sobre la responsabilidad de los líderes en tiempos de guerra, marcando un antes y un después en el derecho internacional. La cacería de nazis, operaciones secretas llevadas a cabo para atrapar a los fugitivos, demostró el compromiso global con la justicia. Estas misiones, llenas de intriga y peligro, subrayaron la determinación de no dejar impunes los crímenes cometidos durante el régimen nazi, enfatizando la importancia de la memoria y la justicia histórica. La operación Pauperclip marcó un antes y un después en la ciencia moderna. Estados Unidos, en una jugada audaz, reclutó a científicos nazis para aprovechar sus conocimientos. Esta decisión, aunque controvertida, impulsó avances tecnológicos significativos en la era posguerra. Con la división de Alemania, el mundo presenció el alba de la Guerra Fría. Este evento no solo segmentó un país, sino que también dividió al mundo en dos bloques ideológicos. Berlín, dividida por su famoso muro, se convirtió en el símbolo máximo de esta tensa confrontación. La vida bajo el régimen soviético fue dura para los territorios ocupados. La represión y la falta de libertades marcaban el día a día. Sin embargo, este periodo también fue testigo de una reconstrucción significativa y de la imposición de un nuevo orden social y político. Los colaboracionistas de la era nazi enfrentaron juicios y represalias en toda Europa. La justicia buscó castigar a aquellos que, por acción u omisión, contribuyeron a los horrores del régimen. Fue un proceso complejo que buscó cerrar heridas profundas dejadas por la guerra. La creación de Israel en 1948 ofreció un refugio a los sobrevivientes del holocausto, marcando un hito en la historia contemporánea. Este nuevo estado no solo simbolizó un hogar para quienes perdieron todo, sino que también se convirtió en un centro de esperanza y renacimiento cultural y espiritual. El impacto psicológico en los soldados tras la Segunda Guerra Mundial es una herida profunda y persistente. Muchos regresaron a casa cargando el peso de experiencias traumáticas, luchando contra pesadillas y recuerdos que alteraron su vida cotidiana y relaciones personales. Los niños de la guerra enfrentaron un destino incierto, vagando entre las ruinas de un mundo que ya no reconocían. Su infancia se vio marcada por la pérdida y el desplazamiento, convirtiéndolos en símbolos vivientes de las secuelas de un conflicto devastador. Las mujeres jugaron un papel crucial en la reconstrucción de la sociedad tras el conflicto. Su fuerza y resiliencia no solo ayudaron a reconstruir ciudades destruidas, sino que también tejieron el tejido social roto, infundiendo esperanza en comunidades marcadas por la guerra. La tecnología nazi, con sus avances y experimentos, encontró un nuevo propósito en la posguerra. Los aliados se apresuraron a adquirir estos conocimientos, iniciando una carrera que trasladaría la innovación científica nazi a proyectos civiles y militares en todo el mundo. La búsqueda de arte robado se convirtió en una misión para rescatar la cultura saqueada por los nazis. Esta tarea monumental no solo buscaba recuperar valiosas obras de arte, sino también restaurar la identidad y la memoria de las naciones afectadas. El misterio de Hitler ha alimentado innumerables teorías y especulaciones sobre su destino final. A pesar de las evidencias que señalan su suicidio en Berlín, las conjeturas sobre posibles escapes han perdurado, alimentando el mito alrededor de su figura. La influencia nazi en América Latina es un capítulo oscuro y complejo. Países como Argentina, Brasil y Chile se convirtieron en refugios para nazis fugitivos, tejiendo redes que facilitaron su escape y subsistencia lejos de la justicia europea. El papel de la iglesia durante el ocaso nazi sigue siendo motivo de controversia. Mientras algunos líderes ofrecieron ayuda clandestina a judíos y perseguidos, otros han sido criticados por su supuesto apoyo o pasividad ante los nazis fugitivos. El legado del nazismo sigue siendo una sombra que se proyecta en la sociedad contemporánea, a través del resurgimiento de grupos neonazis y extremistas que idolatran aquel oscuro periodo. Estas facciones, aunque marginadas, representan una amenaza latente, evidenciando que las ideologías de odio y discriminación aún tienen cabida en algunos sectores de la población mundial. Las lecciones aprendidas del ocaso nazi se convierten en un faro de esperanza para la humanidad, en la búsqueda de un futuro sin odio ni discriminación. El recuerdo eterno de las víctimas sirve como un llamado poderoso a la acción, para que las generaciones presentes y futuras se comprometan a construir una sociedad más justa y empática. La reflexión sobre este oscuro capítulo de la historia es crucial para garantizar que los errores del pasado no se repitan, manteniendo viva la promesa de un mundo en el que el respeto y la dignidad prevalezcan sobre el fanatismo y la intolerancia. Si te ha gustado suscríbete y dale a like para más vídeos como este. Te dejo otro vídeo que puede ser de tu interés. Hasta la próxima.